Gracias, Marina. Efectivamente, trabajo en la Agencia Española de Cooperación Internacional, que pertenece al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, y tiene un órgano que voy a presentar más adelante, que es un órgano de gestión para, digamos, canalizar todo lo que es la intervención de la ayuda al desarrollo. La agencia, vamos a ver, pero lo primero que quería presentarles para que luego entiendan un poco qué hacemos nosotros es la Agenda Internacional. La Agenda Internacional es, en este caso, sería la Agenda 2030, que muchos de ustedes la conocerán. Es la agenda que marca todas las orientaciones y direcciones en los 17 objetivos que tiene, las 167 metas, para que todas las políticas públicas del mundo, países donantes, países de receptores, se encaminen en esa dirección. Hasta la agenda anterior, que eran los objetivos de desarrollo del milenio, que tuvieron ventanas de cultura, eran ventanas que, sobre todo, establecieron una relación de donantes y receptores. En este momento, la Agenda Mundial, que se firmó en Naciones Unidas en septiembre del año 2015, afecta e implica a todos los países del mundo, porque los problemas ya son globales y así se han identificado. En esta agenda que fue muy discutida en Nueva York, hubo dos temas que no se incluyeron. Si ustedes ven aquí los objetivos que hay en los que tienen en pantalla, hay dos puntos que faltan. Uno es cultura y otro es migraciones. ¿Por qué? Porque son dos puntos que en este momento de la Agenda Internacional tienen unas enormes implicaciones. Cultura y migración son, es lo que se llama la diplomacia suave, pero son armas letales. Con lo cual, se hizo una declaración, que es la que tienen ustedes aquí abajo, donde justamente se lavan las manos. Y hablan de la diversidad natural y cultura del mundo y que todas las culturas y civilizaciones pueden contribuir al desarrollo y todos desempeñan un papel crucial. Esto es no decir nada, pero es la única palanca que teníamos para entrar en cultura, aunque luego leyendo los temas uno va. La delegación española fue muy amplia, fue muy peleona, pero como digo, a pesar de los intentos que se hicieron en las comisiones previas a esta Agenda, no se consiguió. Pero verán ustedes como al final las habilidades de los profesionales que trabajamos en esto y que estamos, gracias a Dios, en la sombra, sí nos han permitido abrir unas ventanas para sobrevivir. También en esta Agenda se habla de la necesidad del desarrollo social y económico y, sobre todo, de una gestión sostenible de los recursos. Este año, me imagino que lo habrá dicho el director en su presentación, es el año del turismo sostenible. Seguramente ya lo saben ustedes. Es el año del turismo sostenible y este estamos al final. Pero encaja muy bien en la Agenda Internacional esta celebración, puesto que la sostenibilidad, que es una palabra que a mí me pareció horrible cuando empecé a oír, entiendo que es la clave. Es decir, que las cosas duren. Esa es la palabra castellana y castiza, que las cosas duren. Y para eso hay que tener unos equilibrios y son equilibrios que afectan a aspectos económicos, aspectos sociales, porque realmente todo es un sistema. La cultura es un sistema y lo que es el planeta también es un sistema. Entonces, como ven, en estos reconocimientos de la Agenda se apunta a un desarrollo social, económico, con temas medioambientales y con temas de cambio climático. Y decide, y esto sí que es una frase textual del documento de Naciones Unidas, que lo pueden encontrar, si ustedes teclean ODS en Naciones Unidas, tienen ahí toda, y es un documento muy cortito y muy facilito, no es un gran documento, habla que están decididos a promover el turismo sostenible para hacer frente a grandes problemas globales. Y esos problemas globales tienen que ver con el tema del agua, la contaminación, el tema de la desertificación, los grandes catástrofes naturales, y lo estamos viendo con la saga de Marías, Irmas y José, que están por el Caribe, amén de los movimientos sísmicos, que eso ya creo que tienen menos que ver, o sí, no lo sé. Pero dentro de estos objetivos que les he apuntado al principio, hay unos que afectan al tema que nos ocupa en esta sesión, que es el tema del turismo y el patrimonio. El turismo es un sector económico que puede ser macro y puede ser micro también, no hay que pensar siempre que el turismo tiene que ser manejado desde la gran escala, sino que hay un turismo que se maneja en otro sitio, y que es el que favorece y apoya a pequeñas comunidades, porque España no es el mundo y lo estamos viendo en la televisión en este momento. Entonces, quiero decir que el turismo a gran escala lo vemos desde aquí, pero hay otras partes del mundo que necesitan tener este ejercicio de palanca y desde una perspectiva micro, pero no por ello menos interesante y menos eficaz. Entonces, como digo, en el trabajo decente y el crecimiento económico, que son los puntos fundamentales, se habla justamente de tener un trabajo digno, un trabajo digno con temas que tienen que ver con la diversificación de los sectores, países agrícolas no solamente apostar por la agricultura o la ganadería, países de servicios diversificar a otros sectores y el turismo es ese sector de servicios que además necesita internacionalmente apoyos porque el turismo, como digo, es un rubro económico que tiene dos apoyos fundamentales. Uno es tener unos recursos turísticos que tienen que tener que ver con el patrimonio natural y con el patrimonio cultural y el otro es el tema de la tecnología. No voy a hablar en ningún momento del turismo de sol y playa, porque de eso habrá expertos que puedan analizar el impacto que pueda tener. También, este tipo de ejercicio en los países en desarrollo, es lo que estoy pensando, no estoy pensando en España ni en la Unión Europea, necesitan unas políticas orientadas a estos temas y para eso también se necesitan unos fortalecimientos institucionales que tengan que ver con ofertas innovadoras y con ofertas propias, porque es muy duro ver a veces en países que están en desarrollo cómo intentan plagiar modelos que claramente son un fracaso y esos modelos a veces los miran en España, que es una potencia y a pesar de los esfuerzos que con la cooperación española se han hecho, de talleres de formación y tal, es imposible sacarle de la cabeza a los sectores gubernamentales, sobre todo, la idea del turismo que en España mezclan con el Museo del Prado, con Benidorm, con Mallorca y Andalucía. Es decir, esos estereotipos que funcionan en nuestro país, porque funcionan muchísimo, a alguien les hablará a ustedes lo que es el estereotipo y cómo se maneja en turismo, pues yo creo que eso es una de las cosas que, y nos cuesta mucho contrarrestar esa imagen, porque ellos tienen otras posibilidades y les comentaré algunas de ellas. Y luego, en el último punto del objetivo número 8, se quiere poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales. Esto es lo importante. O sea, hay que entender que el turismo, o sea, el turismo que promueve la cultura local contribuye a identidades locales, contribuye también, por tanto, a cohesión social, que en algunos ámbitos es muy importante. Aquí tenemos una cohesión social en este territorio, en este momento, muy complicada, pero hay países que tienen un tema de cohesión social muy complicado siempre. Y eso es otro de los puntos. En otro de los objetivos de la agenda internacional, es el que es el dedicado a ciudades y comunidades sostenibles, de nuevo se habla de los modelos de ciudades que, a veces, son los espacios donde desarrollan el turismo, estos espacios, y se pide que sean espacios inclusivos, es decir, que el turismo no excluya. Como españoles estamos leyendo todos los días este verano noticias de cómo la gente se está resistiendo al turismo, creando en algunos casos conflictos que podrían evitarse de una manera muy sencilla, con otro tipo de miradas o de acuerdos, en ese sentido, porque tienen que ser inclusivos, es decir, no se puede alejar a la gente de sus lugares de vida, porque si ya estamos hablando de ciudades, estamos gentrificando, estamos teatralizando. Y eso es uno de los grandes problemas que tiene, por ejemplo, el patrimonio. Si a ustedes, si sacan, y nosotros en la cooperación española, que hemos tenido muchísimos éxitos, tenemos un gran fracaso, que es Cartagena de Indias. Cartagena de Indias es un ejemplo de gentrificación. Nosotros hicimos una Cartagena de Indias para recuperar un conjunto que es patrimonio de la humanidad, hicimos con una escuela-taller, que es la que se dedica a proteger esos edificios, lo que conseguimos fue que un grupo, una élite muy marcada, ocupara esos espacios, el comercio de atención al turismo y los restaurantes y los hoteles vivieran y ocuparan ese tal, de tal manera que la vida tradicional, los cartageneros viven allá con todas las dificultades. Cuando uno llega a Cartagena de Indias, que muchos de ustedes sabrán, porque hacemos muchos cursos con la agencia, digo, Cartagena, qué bonito, es que has estado, has estado intramuros, a poco que salgas a la estación de autobús y se salgas de ahí, uno se da cuenta de que ese sector turístico no llega y no llega a calar en serio en lo que es la población, lo cual lo incluyente, lo inclusivo, sí tiene que ser una cuestión importante dentro de las ciudades. Claro, esto tiene que ver con proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural, pero no de esta manera. O sea, hagamos políticas públicas que tengan que ver con el turismo y con la cultura, que hagan que esto sea una cosa inclusiva. Y siguiendo ya en el objetivo 12, que es la producción y consumos responsables, que entra también en todos los puntos el tema de que las cosas duren, pues de nuevo se apela a un turismo sostenible, que cree puestos de trabajo y que, sostenidos, no temporales, sostenidos, y que promueva una cultura y unos productos locales genuinos, que no teatralice el producto cultural derivado de los inmateriales de los espacios turísticos. Y por último, otro de los grandes recursos del turismo, que es el patrimonio natural, en donde se apela a la conservación de la vida submarina, el mundo del agua, los océanos, los recursos marinos, que en algunos casos están siendo sobreexplotados y sobre todo dañados. Con lo cual, el tema del turismo acuático, el tema del patrimonio subacuático, de nuevo tenemos ahí otro contacto periagudo importantísimo, también ha de ser contemplado, porque también hay mucho espolio en el mar, luego si estamos hablando de patrimonio sostenible, de conocimientos, etc., no nos olvidemos de ese, los mares y el patrimonio subacuático están ahí debatiendo. En esta agenda, unos años después, un año después, hubo la gran reunión de Hábitat 3, que fue para la elaboración de la Agenda Urbana Mundial. Se celebró en Quito, en el año 2016, y dentro de toda una serie de sectores, se volvió a hablar, retomando ese objetivo 11 de los ODS, Hábitat 3 lo que hace es desarrollar ampliamente y que se puede resumir así grosso modo, yo aquí solamente he traído el punto 60, hay casi 200 puntos. Se puede decir que las ciudades de la Agenda entre el año 20 y el año 30 han de ser ciudades con modelos de crecimiento que solucionen las llegadas de los desplazamientos que proceden de los medios rurales, donde se están produciendo desertificaciones, donde se están produciendo crisis que impiden crecimiento económico, llegarán a las ciudades en el aluvión. Una de las cosas que dice es cómo vamos a manejar esta masa humana que se acerca a las grandes urbes. Quizá en Europa no es tan marcado, o sí, en algunos países, de la región rica, pero desde luego en otras partes del mundo es fundamental. O sea, las llegadas de aluvión que hoy día uno puede ver en la ciudad de Lima, donde acabo de llegar y ha crecido todavía más, en la ciudad de Caracas, en la ciudad de Quito, todo este tipo de ciudades, la ciudad de Guatemala, eso es una cuestión que tiene que ver con manejo. Con lo cual, bueno, la Agenda habla de este tipo de ciudades, ese control, habla también de las ciudades inclusivas, de las ciudades conectadas, es decir, rebajar las brechas digitales, porque cuando hay una brecha digital enorme entre ciudades estamos invidiendo crecimientos y por tanto no se pueden conectar a los grandes ciclos, o sea, la conectividad es fundamental. Hoy día podemos hacer, todos decidir otro modelo, pero la conectividad es la que le permite a uno estar en el mundo, o sea, todos los países están conectados, todo está conectado. Eso es lo que tiene también que ver con lo global, aunque luego haya fenómenos de resistencia frente a eso. Y además, que sean ciudades accesibles, accesibles son medios de comunicación, transporte urbano y accesibilidad desde el punto de vista de derechos, o sea, que haya, que todo el mundo tenga derecho a la accesibilidad, no solamente a la movilidad, sino también a la accesibilidad a la información. Pero dentro de ese contexto de hábitat 3, sí hay un punto que es muy importante, que es este que recojo aquí, que es el compromiso de apoyar economías urbanas hacia una transición de mayor productividad a través de sectores de valor añadido, ¿no? Y donde incluye la cultura, en hábitat 3 sí se habla de cultura y de patrimonio, y se habla de patrimonio sostenible además, concretamente. Y habla también de empleos decentes y sobre todo también incluye las industrias culturales, que las industrias culturales lo que hacen es trabajar con un patrimonio inmaterial que tiene que ver con el turismo, porque ese es el gran patrimonio, que cuando se habla de turismo y patrimonio, a veces no sé, sí, sí, pero no, o sea, no tiene su espacio de bien determinado, y es el más vulnerable de todos, porque un centro histórico, un edificio, es obvio que todo el mundo lo protege, incluso por eso se quieren bombardear, pero el patrimonio inmaterial, que es el gran vulnerable, porque ¿cómo hacemos para que esto siga siendo lo mismo y que les guste a los turistas? Entonces, pero si lo protegemos ya no lo podemos cambiar, entonces, quiere decir, toda esa complejidad es una de las más vulnerables. O industrias culturales, que no solamente son las industrias del cine, la discografía, etc., sino industrias culturales a mí es trabajar con este tipo de temas, o sea, las artesanías, eso es una industria cultural, pero también trabajar con esos patrimonios inmateriales, y desde luego, de nuevo, se vuelve a tomar el tema del turismo sostenible, es decir, como ven, están recogidos en todas las agendas. Aquí veíamos, me he adelantado, pero les hablaba de esto, de sociedad, medioambiente y de políticas. Paralelamente al foro de, perdón, durante el foro de Hábitat 3, la UNESCO decidió hacer un estudio previo que pagó España con sus fondos multilaterales, que era el informe de Urbano Sostenible. En este estudio, que fue un estudio global, se analizaban una serie de casos y se extraían unas conclusiones. Este es el informe ejecutivo, que lo tienen ustedes en la web, y les aconsejo que le echen un vistazo porque está muy bien, son documentos muy facilitos. Y dice esto, las conclusiones de este informe, es que las ciudades han estado centradas en las personas, y que son espacios para la cultura. Ciudad entendido como núcleo de habitaciones, o sea, perdón, como espacios poblacionales. No pensemos en capitales, ni pensemos, sino que la ciudad también a veces es un pequeño, pequeñas ciudades donde hay, ciudades medias. Y naturalmente lo que dice esta agenda, que es de cultura, dice que lo que hay que hacer es crear habitabilidad. Es decir, crear condiciones para que las personas que viven ahí disfruten de algo mínimo como es agua y saneamiento, como es abastecimiento energético, y como es seguridad, que son los puntos fundamentales. Sin esos tres elementos es difícil. Yo pondría además agua, seguridad y energía, combinados y fundamentales, porque si no hay seguridad, no hay posibilidades de desarrollo, no hay inversión turística, y hay un daño absoluto para los materiales y para los inmateriales. Y estas son las pautas, como dice el documento, que son considerables. Habla también de la inclusión social, que es absolutamente fundamental, por eso es importante que las ciudades sean inclusivas, y que no se eche a la población tradicional del océano. Yo soy de Toledo, y antes, cuando yo vivía en Toledo, había gente que vivía en el casco histórico. Hace poco fui y cada vez vive menos gente, por muchas razones, pero esa exclusión tiene que ver con un mercado de precios. Hay unos condicionantes que no son mi especialidad, no voy a tocar, pero sí hago esa llamada de atención. Y pasa, nos pasó en Cartagena, pasa en muchos lugares. Entonces, eso es una cosa que tenemos que tener ahí bien presente. Y luego, claro, habla de las ciudades y el fomento del diálogo. Efectivamente, cuando nosotros tenemos unas ciudades donde se ha instalado una habitabilidad básica, hay un crecimiento económico tibio, es una ciudad inclusiva, pues lógicamente se puede hablar de diálogos. Diálogos ciudadanos. No estamos hablando de diálogos políticos de alto nivel. Diálogos ciudadanos. Y les voy a poner un ejemplo muy interesante para el tema de Madrid. Por ejemplo, hay una iniciativa ahora mismo que está apoyando la agencia, voy a hacer publicidad, que es Grigri Pixel, que aquí tengo una compañera que conoce muy bien. Grigri Pixel es una iniciativa de comunidades que han llegado a Madrid, de distintas presidencias mundiales, y que trabajan con Matadero, trabajan con Mediala Prado, en donde se están recuperando patrimonios inmateriales y donde se está tratando de hacer inclusión y ciudad. Iniciativas importantes. Otras iniciativas son las que están llevando, en este sentido, urbanistas, varios colectivos de urbanismo, basurama, paisajes transversales, que trabajan también en áreas periféricas de Madrid, porque tampoco hay que irse a de Cucigalpa, ¿no? Madrid, donde hay barrios muy complejos que están trabajando en ciudad y están trabajando, sobre todo, están haciendo una cosa muy bonita, que es ver cuál es un patrimonio de ciudades periféricas dañadas, Cerro San Cristóbal, áreas duras, están identificando el patrimonio que les va a cohesionar como grupo y territorio y ciudad. Fíjense, qué bonito. Bueno, pues esto está siguiendo así como a pie, directamente, el tema que tenemos en la agenda propuesta por UNESCO. De nuevo, estos textos se los leen ustedes, pero yo tengo la obligación de enseñárselos y sí recomendárselos. Habla también de los entornos, ¿no? Los entornos de las ciudades y la degradación, las zonas de motivamiento. O sea, en San Salvador tenemos un centro cultural en la zona rosa, muy importante, que cuando se cruza la calle, hay una iniciativa nuestra que es también muy importante en América Latina, de temas de cultura, que es la Casa Tomada, que ya da lugar a un cerro donde es de los lugares de mayor delincuencia de El Salvador, que es decir, de las mayores delincuencias del mundo. Entonces, incorporar a estas zonas complicadas a unos entornos que hasta ahora eran barreras, también tienen una enorme importancia cuando estamos hablando de uso de espacio público y de turismo, ¿no? Porque sin esto no se puede... Y luego aumentar, en el caso del patrimonio, la resiliencia. Es decir, prepararnos para las catástrofes que son muy frecuentes, al menos en los territorios donde nosotros trabajamos, resiliencia, que tiene que ver con catástrofes naturales, pero también tiene que ver con conflictos armados. Conflictos armados oficiales y declarados, como nos puede estar pasando ahora mismo en la zona próximo oriental, o como se está pasando con conflictos solapados que ha ocurrido en Colombia y que casi todavía sigue, o en espacios centroamericanos, ¿no? Y, de nuevo, hacer políticas integradas basadas en cultura. Políticas inclusivas basadas en cultura desde el punto de vista de la diversidad. No de la cultura como ejercicio artístico o de conocimiento académico, sino desde la diversidad. Y digo esto porque estoy hablando en cultura y, por tanto, no tengo que aclararlo, pero a veces sigo cambiando en la tentación de que, al menos en el medio donde yo trabajo, hablar de cultura es... Creen que estamos hablando de conocimiento académico o de creación artística. Y cuando decimos esto basado en cultura, estamos hablando de diversidad cultural. Una ciudad contiene miles de miradas, es prismática, y la inclusión pasa por incorporar esas miradas. Imagínense Madrid, lo que era antes y lo que era ahora, absolutamente multicultural. No digamos ya si nos vamos a un país como Bolivia. Quiere decir, integrar esta mirada porque la idea de desarrollo, la idea de derechos, la idea de imaginarios, la idea del patrimonio, eso ha de ser inclusión. Eso también es inclusión. O sea, es que la inclusión no solamente la dicta el canon policlético. Entonces, he tomado esto de una manera amplia y literaria. Y esto nos da lugar al paso del código ético de turismo, de la Recepción Mundial de Turismo, que tenemos aquí la sede en Capitana. Seguro que viene alguien al foro este de la Recepción. Entonces, lo primero que dice el artículo, que esto está todo desarrolladísimo, bueno, pero el código ético no se cumple, pero hay que intentar acercarse a él. Entonces, está claro que los entendimientos respeto mutuos entre los hombres y sociedades es fundamental. Y habría que corregir ciertas perversiones turísticas, que es lo que decíamos antes, que hace que no haya ningún tipo de entendimiento entre sociedades y usuarios del turismo. Con lo cual, bueno, ya ahí está marcado. Y luego, importante, retomar el turismo como un instrumento de desarrollo personal y colectivo. Yo no sé si personal, porque el desarrollo personal es otra cosa, pero por lo menos colectivo sí. Entonces, yo creo que, y desarrollo sostenible también. El turismo no puede dañar, no puede esquilmar. Y por tanto, habrá que reconducir prácticas perversas del turismo que las hay. Y yo creo que, lo que pasa es que también es verdad que presionar a esos lobbies es muy complicado, pero yo creo que es una cuestión de echar la gota hasta que cale. Pero yo creo que cada vez es mayor tener que ser beneficioso para el país. Sabemos que hay países que tienen mucho turismo y que no tienen ningún beneficio. Vamos, yo le puedo citar varios que no voy a hacer porque trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores con diplomáticos. Pero ahí están las cifras que se pueden mirar en la Nación Mundial de Turismo. El derecho al turismo, yo no sé si es un derecho. Yo creo que no es un derecho. Es una actividad económica que tiene unos rendimientos y eso hay a ellos. La libertad de desplazamientos, por supuesto, eso es lo que tiene que ver con la seguridad. Si no hay seguridad, no hay turismo que valga. O sea, eso lo sabemos todos. ¿Quién se quiere ir hoy día de turismo a Damasco? Nadie, lógicamente. O a Tegucigalpa van, si van ustedes, pues habrán que ir con mucho cuidado porque, claro, son lugares complicados. Luego, eso está claro. Y eso es importante, los derechos de los trabajadores y los empresarios en el sector turístico. Eso sí es. Y nosotros aquí tenemos experiencias sangrantes, que es cuando nos dan las cifras de paro y desempleo, coincidiendo con la... Porque el arco lo da el emprendimiento turístico. Fíjense si es importante. Bueno, pues a lo mejor ahí se puede trabajar, no sé desde dónde, pero desde... A lo mejor desde... La academia tiene poco que hacer siempre, pero bueno. Y luego, bueno, en fin, lo demás es deshidrata. Todo este código va amparado con... Y he querido recogerles aquí un tema que me parece importante, que es este documento que se publicó, creo que es del 2012, 2013, ya tiene unos años, que es un estudio sobre el turismo y el patrimonio cultural inmaterial. Porque a mí me parece que es, como decía antes, el más vulnerable. Sí, voy bien de tiempo. Porque luego voy a verles, voy a enseñarles ejemplos ya de patrimonio así histórico de lo que tiene fuerza. Pero a mí me parece que esto es una cosa tremenda. Y si repasamos cada uno de estos ítems, nos podemos dar cuenta del peligro que corren. Y vean, pónganse ustedes en nuestro país, simplemente, ¿no? Por ejemplo, la gastronomía en las zonas turísticas. La gastronomía es un bien inmaterial, estamos declarados patrimonio inmaterial, la dieta del Mediterráneo, estas cosas que a mí, yo no sé por qué no se declara, ya que aprovecho para decir al Instituto que declaren la siesta. La siesta sí es un ejercicio que necesita una creación universal, ¿no? Pero la gastronomía es una de las, digamos, una de las aspectos que pueden caer en el ridículo. Entonces, cuando uno va a zonas muy turísticas en nuestro país y ve la gastronomía que se ofrece, que es esa paella prefabricada, o sea, el topicazo, ¿no? el, pues yo creo que ese inmaterial que tiene que ver con una alimentación que tiene unos orígenes interesantísimos, que habla de un montón de, que habla de escasez, que habla, entonces eso se barre y se, eso, y por citar la paella, ¿no? Que es lo que a todos nos cuentan, no voy a meterme en otros platos. La artesanía y las artes visuales están más respetadas de alguna manera, pero cuando nosotros producimos artesanías, en algunos casos hay esas demandas para que, es eso que se ofrece de mal gusto cuando la artesanía es algo tan hermoso porque es la creatividad que nace de lo espontáneo y del uso cuando se convierte en algo vulgar y por decir un término de los 80, hortera, ¿no? Yo creo que con esto hay que andarse con mucho cuidado, el informe analiza muchos de estos casos que estoy citando, rituales y fiestas, con los rituales es menos, el ritual se respeta mucho más porque es simbólico y ojito, eso tiene que ver con algo muy profundo, pero la fiesta es un peligro. Entonces, cuando las fiestas, por ejemplo, hay una fiesta que voy a decir y que con esto espero que no se vulgarice y que vaya a declararse nada, ojalá nunca se declare, que es la fiesta, una fiesta que hay en un pueblo de Salamanca el día 15 de agosto que es la Asunción en la alberca. Pues la Asunción en la alberca da gusto, da gusto ir o al corpus de Oropesa, al corpus de, si bien digo de Oropesa, no de Lagartera, pero cuando uno va al corpus de Toledo se quiere morir, no sé si han ido ustedes, pero como es, entonces, o sea, no es que las fiestas deban ser prístinas porque todo evoluciona, pero un poco de tranquilidad para que eso sea patrimonio, si no, lo otro lo empaquetamos y lo vendemos como un producto turístico que hágase, que de pasta y hágase, como producto, el corpus Christi o cualquier otra fiesta, es un paquete turístico que cuesta tanto, usted tiene derecho o las sanfermines que le pille el toro, el vino, la borrachera, todo, pero cuando se está tratando de patrimonio inmaterial, yo creo que tenemos que tener una vigilancia y no precipitarnos en las declaraciones, las declaraciones a veces son peligrosísimas, son, yo creo, bueno, aquí me van a matar los de esta casa porque se ocupan de estos temas, pero así lo digo y así lo creo, y así el resto, por no seguir avanzando. Les pongo un mensaje que habló Irina Bokova que es una directora general de UNESCO que ha sido muy trabajadora, que ya está finalizando su mandato y muy buena, ha sido una buena directora de UNESCO y ella habla de la importancia redundando de este tema, pero habla del desarrollo de turismo sostenible porque esta directora de UNESCO ha conseguido meter en la agenda de la UNESCO que era muy difícil el tema del desarrollo en el centro, o sea, habla de desarrollo y habla de sostenibilidad. Hasta entonces nadie en la UNESCO hablaba de esto y la UNESCO que es un organismo a veces muy cuestionado, con razón, y a veces sin ella, creo que este giro que ha necesitado, esa aproximación que ha hecho la UNESCO a los problemas de la agenda mundial le está beneficiando, pero habla en este caso de, insistiendo con el año del turismo sostenible, cómo hay cuestiones que bien manejadas pueden contribuir a temas globales como es la paz, son frases muy hechas, pero ella dice cosas importantes que viajar abre las puertas, o sea, realmente, la gente que no viaja se cree que el universo acaba en sí mismo y es un horizonte muy pequeño y yo creo que impide conocer la diversidad, por tanto, impide el entendimiento y el diálogo, con lo cual, esto que recoge aquí la señora Bokova está perfectamente reconocido y lo habla de la alianza con la Asociación Mundial de Turismo, y habla de los empleos y de los peligros de generar ingresos para las comunidades anfitrionas, claro, es que otra cosa es increíble, es injusta, pero es. Y luego, las posibilidades de un turismo bien gestionado, un turismo bien gestionado es una magnífica oportunidad de crecimiento económico y de salvaguarda del patrimonio y ofrece oportunidades importantes. De nuevo, habla de la importancia de los patrimonios naturales y la relación con estas protecciones y además dice algo importante que precisa de nuevas asociaciones para educarse y informar mejor, es verdad, el turismo hay que contarlo mejor, al turismo hay que educarle, hay que educarle y para eso hay que hacer campañas de sensibilización importantes. Cuando el desembarco de Normandía los soldados americanos fueron instruidos por Margaret Mead que era una antropóloga que escribió un libro muy famoso sobre adolescencia, sexo y cultura y todo el mundo era muy famosa porque escribió el libro con ese título, luego era una cosa muy seria, pero Margaret Mead estuvo dando clases a las tropas americanas cuando el desembarco de Normandía para que pudieran tratar con la población francesa que eran con los primeros que se iban a encontrar. Pues no digo yo que había que hacer como retomando Dunkerque y lo demás, sino que, pero sí es importante avisar, no solamente en el avión, cuando uno está en el avión le dice es delito tal, abuso de tráfico sexual con menores, sino una sensibilización mínima, las pautas son estas, hay países muy sensibles con los temas del género, hay que decir un poquito de sensibilidad, sí debería ser, en el contrato que hace un turista cuando compra su paquete debería comprometerse y firmar cierto tipo de cuestiones, porque no vamos a hablar de temas escabrosos asociados al turismo como el que acabo de citar, que es el tema de menores y el tema de tráfico de menores, tráfico sexual con menores. Y ahora vamos a hablar de la cooperación, después de todo esto nosotros trabajamos con esos paraguas y trabajamos en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo que es el órgano de gestión de la cooperación y que se sigue por un plan director que este está caduco, estamos esperando un año para firmarse, calculamos que dentro de poco ya vamos a detener, pero el que tenemos vigente que está como prorrogado tiene cuatro líneas transversales, trabajar con perspectiva de género, por tanto, aquellas acciones que hagamos con tema de turismo es lo que acabo de decir, las sensibilidades en cuanto a nuestros apoyos a este sector, si es que hacemos cambios, el tema la calidad medioambiental, el respeto a la diversidad cultural y el enfoque basado en derechos humanos. Con estas transversalidades aquellos programas que trabajemos que tengan que ver con el turismo, que tengan que ver con el medioambiente o que tengan que ver con la cultura han de contener este tipo de perspectivas y dentro de la agencia tenemos una estrategia que es para toda la cooperación española, no para la agencia, para todos los actores y agentes que trabajan en cooperación española o NGDs, ministerios, etcétera, tienen esta estrategia que está firmada por todos que se hizo en el año 2007 y esta estrategia es una pata de la política exterior del Estado y que incorpora la cultura como un elemento de desarrollo. Esto lo tiene claro lo que tratamos justamente para la lucha contra la pobreza y sobre todo la exclusión social que considerando que trabajamos en América Latina que son países todos de renta media cuando nos preguntan los organismos internacionales Bill Gates no sé si lo oyeron en la prensa y por qué España tiene que trabajar con Perú y entonces hubo que darle una clase de parvulitos a Bill Gates diciendo que la desigualdad es un gran problema y que concretamente Perú tiene unos rangos de desigualdad social brutales y sangrantes pero bueno fuera de eso estas son las líneas fundamentales de la estrategia de cultura y desarrollo y trabajamos fundamentalmente nosotros en dos la primera que es la formación de capital humano que son los famosos acerca que mucha gente conocerá y la otra es la gestión sostenible del patrimonio cultural para el desarrollo que es donde se marcan las acciones que tienen que ver con los ámbitos de patrimonio y donde también está el turismo y este es nuestro programa el patrimonio para el desarrollo que tiene contribuir por supuesto esto es el objetivo general que es el objetivo común a todos los ejercicios de la cooperación española que tiene como objetivos específicos el favorecer políticas de desarrollo y fortalecimiento de políticas públicas con el tema de la cultura como eje esa gestión la gestión de todo este patrimonio y hacer que esto sea un recurso de desarrollo local lo que nos lleva automáticamente en una de las líneas a trabajar con aspectos turísticos los ámbitos como ven variadísimos centros históricos paisajes culturales bienes culturales sitios patrimonio patrimonio documental y orográfico que es otro y material y sonoro las dimensiones tienen que ver por supuesto con contenidos culturales defensa identidad trabajos y apoyos en temas comunitarios veremos algunos ejercicios de estos muy bonitos que hemos hecho generación de actividades económicas como es el turismo y la industria cultural apoyar a la descentralización de estos procesos es decir las políticas turísticas que suelen estar colocadas en los ministerios de turismo de los países hablo sobre todo yo lo que más conozco es América Latina no suelen tener ningún diálogo y se lo tienen es muy débil con los ministerios de cultura los ministerios de cultura en los ámbitos de los países de cooperación y en otros que no son de cooperación son muy débiles su influencia y su posición es francamente débil y nosotros lo que hemos intentado siempre es descentralizar en el sentido de fortalecer a los gobiernos locales que son los que tienen responsabilidad sobre el patrimonio que albergan y sobre las comunidades que lo ocupan para que de acuerdo a una política nacional todo eso por supuesto en su sitio sean ellos los que puedan hacer sostenible estas iniciativas que tienen que ver con las actividades turísticas y además tiene un componente importantísimo de una gestión democrática de este tema patrimonial y una parte de capacitación para los habitantes como decía antes la línea de actuación fortalecimiento institucional ¿cómo lo hacemos? pues hacemos planificación urbana en sitios donde hay patrimonio creamos oficinas técnicas de gestión en los municipios y se forma para que esto pueda llevarse a cabo se trabaja en inventarios de bienes culturales con muy poco éxito siguen habiendo un tráfico brutal no tenemos éxito pero luego tenemos algo que si te ha tenido una si podemos hablar de ciertas buenas prácticas que es la puesta en valor del patrimonio cultural con temas que tienen que ver con inmuebles con valor patrimonial con la recuperación del espacio público que es un espacio cultural un espacio cultural imagínense cuando no se puede utilizar la plaza o la calle mayor o sea es una con la vivienda que tiene que ver con vivienda en contextos que tienen valor patrimonial dotándolas de habitabilidad básica agua, saneamiento conservación y restauración de bienes culturales y la recuperación del inmaterial que eso es muy importante luego vamos a ver algún ejemplo de cómo en algunos temas de vivienda por supuesto se trabaja con la comunidad y la comunidad es la que establece a veces los espacios nosotros tenemos por ejemplo hubo un caso en Nicaragua tenemos unas viviendas yo no sé Santiago si tú estuviste en Nicaragua con su tía pues en su tía a mí me sorprendió es una barra indígena es que tengo un compañero que luego podría subirse y rematar lo que yo diga tuvimos una intervención de viviendas donde la cocina estaba afuera entonces claro ¿cómo que la cocina está afuera? es que la cocina es el espacio donde se cocina es el espacio cultural digamos el espacio comunal donde mientras se está cocinando comunalmente con cada uno con su alimento claro es donde se produce toda la transferencia del conocimiento y lo que cohesiona la sociedad entonces la casa no tenía una cocina adentro tenía la cocina afuera es decir ¿eso cómo fue? ¿porque lo hizo la laboración española? no porque ellos dijeron oye nuestra cocina afuera entonces la participación fundamental para el uso del espacio ha sido uno de los elementos con los que trabajamos y siempre con un componente de escuelas-taller que no le voy a dar más que es importantísimo que son chavales que ayudan y apoyan a recuperar todo este patrimonio y que proceden de se les forma en oficios tradicionales y proceden de digamos de nichos sociales muy complicados estas son las áreas donde hemos intervenido algunas buenas prácticas de la cooperación española yo creo que han sido aceptar desafíos y identificar oportunidades de desarrollo sobre todo en el tema del patrimonio inmaterial apoyar en la elaboración y gestión y comercialización de proyectos basados en él por ejemplo uno de los hay dos marcas que yo bueno hay más pero yo la última marca que yo vi crearse que fue PromPerú que fue la creación de la marca Perú que hoy día funciona de cine pero nosotros creamos una que es la con todas las debilidades que es la línea regional de turismo centroamericano que creó la marca Turismo Centroamérica cuando Turismo Centroamérica precisamente es un lugar que tiene un enorme patrimonio pero es un lugar que tiene enormes dificultades y esa fundación yo creo que no he traído aquí el logo pero se hizo con el apoyo de la cooperación española y el acompañamiento y hoy día va solo pero siempre mantenemos unas fuertes relaciones o sea esa creación de marca tuvo que ver con la cooperación española y ahora os voy a poner algunos ejemplos de lo que estamos haciendo estamos haciendo el desarrollo turístico del destino Colosuca en Honduras país con un país importante un país pequeñito pero con muchas dificultades y estamos en la Colosuca es un territorio que tiene un patrimonio sobre todo basado en pequeñas iglesias con comunidades indígenas con patrimonio natural ahí está el Parque Nacional de Celaque ahí es donde acaba el corredor de los liquidámbares del hemisferio norte es decir tiene muchos atractivos aquí lo que se ha hecho ha sido trabajar este plan se lo estamos trabajando con la Universidad Politécnica de Valencia con el departamento con la cátedra de conoceréis de patrimonio y de geografía con la cátedra de geografía trabajamos se ha trabajado en la identificación para atender el subsistema natural y paisajístico el tema de economía productiva el subsistema histórico-cultural el social y todo el tema de la comunicación la infraestructura y el transporte el destino de Colosuca tiene un componente agentes que han participado en este proyecto el Instituto Hondureño de Turismo que es muy potente el Instituto Hondureño de Antropología e Historia que es muy débil los municipios que son muy fuertes fortalecidos previamente por el MIG en un sistema de mancomunidades la Politécnica de Valencia la EZID en nuestra cooperación la cooperación cultural la EZID que somos la banda de culturales y la cooperación técnica que es Centroamérica ¿qué se ha trabajado? un fortalecimiento institucional de planificación y gestión para conseguir unos desarrollos económicos locales recuperar espacio público es un país donde decía antes que es enormemente violento ¿cómo se ha hecho el fortalecimiento de instituciones y planificación? intentando hacer una ordenación del territorio con una accesibilidad una certificación de calidad turística y concentrando agentes público-privados haciendo una promoción apoyando iniciativas empresariales turísticas de pequeña escala muy locales pero muy participativas considerando considerando el tema de la mujer y jóvenes juventud y empleo y mujeres en la idea de que ellas han aportado una enorme cantidad de materiales que tienen que ver sobre todo con cocina con transmisión con un montón de cuestiones que afectan a la recuperación y de ahí de nuevo al destino con los UCA este ha sido uno de los ejercicios que estamos en ello no seguimos trabajando porque son ejercicios de enorme complejidad con estas mecanismas otro tema que tenemos es el del turismo accesible que era una de las cosas que se decía en la agenda de Habitat 3 pues el turismo accesible es uno de los temas que se hace bajo el enfoque de derechos en Paraguay hay unas misiones jesuíticas que están declaradas Patrimonio de la Humanidad y se han trabajado en tres pero sobre todo en dos Trinidad y Jesús de Barangué haciendo un plan accesible y lo hemos hecho con una alianza público-privada que tenemos que es histórica en la agencia que es con la fundación ACS cuyo tema el tema que trabajamos con ellos es la accesibilidad universal al patrimonio esto es patrimonio mundial y hemos trabajado con ellos para lo cual nuestros trabajos en las misiones en tiempos remotos lograron ya la calificación de patrimonio de la humanidad en el ejercicio de cooperación bilateral que hizo la agencia con el programa de patrimonio en Paraguay se creó el centro de atención al visitante en el departamento de Itapúa se ha hecho la formación de gestores turísticos y gas culturales con nuestros programas bilaterales y todo esto apoyó a un proyecto del que hablábamos hace un momento que era el Tren Nacional que quedó un poco en agua de borrajas pero que que bueno que hubiera sido fantástico poder trabajar en este tema pero Paraguay perdón Argentina y Brasil despegaron y despagaron otras cosas en la agencia entonces volviendo a esto el plan turístico que tenemos se hace con la EFIT con la Secretaría Nacional de Turismo del Paraguay y con la Fundación ACS si se dan cuenta nuestra cultura porque fue imposible absolutamente imposible ¿qué hicimos aquí? ¿qué se ha hecho aquí? pues con la alianza de la Fundación ACS se ha hecho un aparcamiento accesible se ha hecho un recorrido con un itinerario señalizado con suelos de fácil con un sistema de movilidad muy sencilla con rampas todo realizado con unos materiales que estudiados alguien me decía el que me ayuda a poner el esto me decía que era especialista en materiales pues nos ha costado encontrar uno que no fuera deteriorado por ese sol y por esa humedad y por ese clima tan duro y al final bueno nos dejamos aconsejar por unos expertos en materiales y es un sistema que parece ser que es duradero es un sistema de recorrido que permite una visita libre que eso es muy importante porque no todo el mundo tiene que ir en plan oveja por el mismo sitio porque hay gente que le gusta más unas cosas que otras hay unos servicios adaptados que es una cosa importantísima la adaptación de los baños y hay unos centros de interpretación con una señalización accesible para todos hay en braille y luego hay unas para que las personas con discapacidad auditiva también puedan tener información y se sigue haciendo formación complementaria en este tema y otro de los ejercicios que tenemos del que estamos muy orgullosos es del circuito de turismo patrimonial en Chiquitos que son otras misiones no nos dedicamos solamente a la iglesia pero estos son ejemplos muy buenos para el tema que tenemos hoy bueno el contexto de Chiquitanía es una región de Bolivia que está en la parte baja eran las antiguas un territorio de misiones está en la región fronteriza muy cercana a Brasil y desde el punto de vista son reducciones jesuíticas es un conjunto de pueblos y que tienen su propia lengua y que fue también declarado patrimonio de la humanidad durante todos estos años que han sido muchos que no me lo voy a decir porque se me ha olvidado me pueden corregir con motivo y criterio lo que se hizo fue un plan de rehabilitación integral de los edificios un ordenamiento urbano y se hizo un plan de manejo de conjuntos misionales que son las edificaciones se trabajó en algo muy importante que es en el inventar el patrimonio misional Chiquitano y en ese como comentarles que en ese inventario y en la identificación y formación en materiales y técnicas de construcción que fueron dos aspectos uno de los puntos donde se trabajó fue en restauración de papel que llevamos gente de aquí del instituto que siempre han sido nuestros socios y aliados porque aquí es donde está una cantera que fueron allá a trabajar porque uno de los en la declaratoria está contemplada la música y el problema es que con esas partituras porque era un lugar donde había lutería y había partituras de música porque había padres que escribieron obras se estaban utilizando en las letrinas y un jesuita fue a una letrina y fue a limpiarse y se encontró con algunas tonas una que estaba un documento que estaba escrito en la menor entonces a partir de ahí se inició toda una campaña se trabajó muchísimo España trabaja muchísimo la ayuda de esta casa ha sido completamente fundamental para reconstruir y grabar toda esa obra casi toda la obra misional con lo cual se trabajó ahí se hizo una mejora importante en espacios urbanos se trabajó en la tipología de la vivienda tradicional nunca se hicieron casas de otra manera siempre se hizo con la vivienda tradicional se recuperó el trabajo por tanto comunitario el patrimonio material que se llamaba la minga que aquí nos hace mucha gracia pero allí es una cosa muy seria se recuperaron artesanías históricas si bien es verdad que yo la segunda vez que estuve vi que eso había que fortalecerlo porque se estaba cayendo un poco en otra cosa y se hizo sobre todo un programa de formación de inserción laboral muy importante el circuito turístico por tanto tiene tres puntos fundamentales tiene la historia de las misiones con los conjuntos misionales tiene un tema de cultura viva muy importante y tiene un tema de naturaleza también muy importante fíjense el patrimonio de iglesias del que estamos hablando son de madera acepto una pero la primera que va a San José que es piedra hoy día Bolivia el último por volver y cerrar Bolivia el último el último la última subvención que hemos dado este año es una subvención justamente para el tema de la llegada de turistas ¿por qué? a la chiquitanía no tenía carretera asfaltada ir a chiquitanía desde Santa Cruz era un horror un horror ahí pasaban los camiones a la frontera con Brasil es un lugar donde hay mucho tráfico de todo de maderas ilegales porque es una zona de bosques cerrados mucho más adelante en fin se ha hecho una carretera y en atención a eso hay que preparar a este espacio que es totalmente arcádico o de Arcadia mejor dicho y hay que preparar con lo cual estamos haciendo un tema de un plan de gestión con los pensadores que han llevado a cabo estos proyectos para preparar a la población en el tema del turismo incluso intentar que los hoteles que ya están creciendo como hongos tengan unas certificaciones que con el Estado se está intentando minimizar precisamente para proteger a la población ayudarles a protegerse de lo que se les puede venir encima porque esa frontera como digo es una frontera de ilegalidades donde hay tráfico de personas donde hay todo tipo de tráficos entonces bueno esa es la última actuación que no la he traído pero si se la puedo la tienen ustedes viva en el país y el último porque todavía tengo un poquito de tiempo es el programa de vivienda rural y desarrollo social en el Valle del Colca que es uno de los territorios espacios culturales más importantes del Perú es un contexto que tiene que ver con paisajes con ordenaciones del territorio con vivienda rural con templos virreinales con una economía basada en la agricultura y tradicional en el Valle del Colca las mujeres esto algunos como lo conocerán y les pareciera una chorrada pero las mujeres van andando por la calle vestidas con los trajes tradicionales que son de un enorme color y van hilando con el uso y la lana exactamente igual que dibujó Guamán Poma de Ayala en su libro de las imágenes del Perú prehispánico exactamente igual o sea hay fotos de mujeres que van andando por la calle y van con el mismo uso si esa foto la ponemos a la del Guamán Poma es la misma historia hay una preservación cultural brutal no por resistencia sino por aislamiento es una zona muy complicada entonces hay un tema de materiales muy importantes hay una pobreza también importante y hay una falta enorme de recursos y además es una zona sísmica muy fuerte ¿qué se ha trabajado? ¿qué hemos hecho aquí? pues se ha trabajado en la recuperación de los templos con el personal con escuelas taller donde ha estado participado las personas que viven en este territorio se han recuperado espacios públicos se ha hecho un rescate inmaterial que tiene que ver sobre todo con música y se ha capacitado en temas y técnicas audiovisuales en cuanto a vivienda y esto es la parte turística interesante se ha hecho una conservación de las construcciones ya existentes con unas adaptaciones de calidad de las viviendas dando siempre no imponiendo pero siempre dando una prioridad a las construcciones tradicionales incorporando mejores apoyando en la mejora de las estructuras de resistencia sísmica con este sistema que nos costó mucho defender porque la contraparte de esto tampoco es el Ministerio de Cultura del Perú que es el de la reciente creación sino el Ministerio de la Vivienda porque con eso sí podemos trabajar con el de Cultura con los Ministerios de Cultura es siempre mucho más complicado sobre todo porque no tienen más que sanciones administrativas no hay capacidad ¿qué ocurrió? que con este proyecto ya para entregar ya cerrando la llave el año pasado hay un seísmo brutal pero brutal que arrasa miles de viviendas cientos de viviendas miles no porque no hay cientos de viviendas ¿cuáles sobrevivieron al terremoto? las que estaban hechas con las construcciones tradicionales las que estaban hechas con esta idea son viviendas como las que tienen ustedes ahí abajo que tienen piedra tienen estos en chuño son cubiertas vegetales y tienen una adaptación al territorio apenas ¿qué ocurrió? que eso nos dio oportunidad de trabajar porque ya una vez cerrándose el Colca nos pidieron por ayuda la ayuda y tal y entonces dijimos bien hagamos las tipologías en las que hemos trabajado en este proyecto apliquémoslas porque se cayeron todas las que estaban hechas con cemento con concreto que llaman y con materiales muy rígidos aparte son frías porque es una zona muy fría esta de aquí y seguimos con este proyecto ¿qué ha pasado en este proyecto? además no ya es la última ¿qué ha pasado en este proyecto? que parte de estas viviendas se ha desarrollado en un programa turístico que se llama turismo vivencial que es turismo rural donde las familias han ido añadiendo módulos de este tipo de viviendas y acogen a unos turistas que por 20 dólares están una noche tienen todas las comidas y viven están muy paulatinamente porque llegar es muy complicado está muy alto ahí está casi donde están los cóndores los sitios estos ay que me hago con esto de acá y ha dado lugar a un a un desarrollo turístico muy equilibriado yo creo que este estos ejemplos que les he puesto insisto también los tenemos negativos pero yo creo que para cerrar creo que estos ejemplos están hablando del esfuerzo que estamos intentando para que el turismo y el patrimonio sea sostenible muchas gracias si alguien quiere tiene algo que objetar que hable o calle para siempre sí 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 perdón es que ya sin gafas no veo con gafas no veo sin gafas no es ninguna objeción soy sí soy María Martín Gil jefe de área de investigación de investigación y formación aquí en el instituto bueno que le darte la enhorabuena por la presentación por todas las iniciativas que desarrolla la ECID y sobre todo América Latina que bueno desde aquí hemos colaborado mucho y sois unos socios naturales socios naturales sí 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 desde luego nada simplemente quería mencionar porque ha habido mucha ilusión al patrimonio inmaterial que desde esta casa se coordina un plan nacional lo sé lo sé lo sé pues promoviendo efectivamente todas estas iniciativas de preservación de ese patrimonio tan importante tan tan vulnerable a la sociedad y bueno de hecho en el consejo de patrimonio que se celebra desde hoy hasta el viernes se va a presentar la declaración del ESPAR o sea que es una línea muy activa nada más como ves ninguna bueno bueno además no sé efectivamente yo conozco los planes nacionales si está en mi casa si es que somos unos socios naturales ¿alguien más? bueno yo soy un arquitecto de esta casa y entonces no sé si tú conocerás yo he estado enviado hace dos años por examen por decir bien mis señores a la República Antigüeva Arruda ah sí ya sé ya conozco sí 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 no te ponía cara pero me alegro encantada nos conocíamos con una catedrática de la Politécnica Valencia para puesta en la casa justamente la persona que está en conozco entonces bueno un poco mi visión de conocer estas islas precisamente fuimos bueno comento que fuimos básicamente a a una ayuda para la restauración de Fuerte Jorge y explicamos vamos yo mi misión fue explicar el plan nacional de arquitectura defensiva porque allí tienen un fuerte cada dos millas también tienen patrimonio industrial de molinos antiguos molinos de caña de azúcar fábricas de ron entonces el turismo es un país muy turístico esta república son básicamente centradas en la isla de de antigua que tiene 365 playas una para que de alaño y barbuda por la otra isla está deshabitada es una resana de pajaros entonces el el turismo básicamente son 70.000 habitantes y tienen algo más de un millón de turistas al año muchos cruceros empiezan ahora el mes de noviembre que es la época fría en Estados Unidos Canadá cuando llega el turismo entonces el turismo está basado en los resorts costeros entonces lo que tratamos de poner en valor son las digamos zonas interiores locales donde hay mucho patrimonio cultural para pues eso evitar la fuga de capital que estos resorts costeros generalmente son por compañías extranjeras americanas canadienses entonces el dinero no queda allí sino que se va fuera eso es lo que llaman ellos líquidos o sea como una fuga una botera y entonces creo que la puesta en valor de su patrimonio puede dar mano de obra y promover sus comunidades locales y generar riqueza entonces precisamente ahora ha sido como sabéis donde han comenzado las trastornillas menores del este los huracanes terremotos y el nacional de emergencias entonces de zona endémica de terremotos fortísimas lluvias y fortísimos vientos y bueno pues creo que sería interesante continuar con el trabajo que se empezó lo que pasa que el compromiso este de Antigüe y Barbuda fue un compromiso político entonces pero no es nuestra área de intervención de cooperación nosotros tenemos una geografía que es la que atendemos fundamentalmente nuestro plan director pero si hay ayuda pero ahora concretamente han sido una de las islas no sé cuál ha sido se ha mandado un avión de ayuda para evacuar a gente española y no española y sacarlo ha sido en San Martín eso es que no me acordaba así y se ha indiscriminado la gente se le ha ayudado y no se le ha preguntado dónde era se nos han sacado y punto pero no forma parte del área de cooperación ya quisiéramos tener esos sitios tan estupendos esas playas tan estupendas ni siquiera Jamaica es país de cooperación bueno pues nada un placer ah perdón perdón yo soy Mónica López represento al Cluster Aeice de Hábitat de Castilla y León en concreto al grupo de trabajo de empresas de patrimonio cultural bueno quería trasladarte la felicitación a Aeice por el trabajo que estáis realizando y en concreto a ti por la exposición que has hecho muchas gracias y has comentado que estabais empezando a trabajar con una iniciativa público-privada con la Fundación AFS no empezando nos llevamos muchos años que ya estáis trabajando en esa línea si podías comentar un poco cómo es articulado esa participación público-privada bueno esa participación fue concretamente la Fundación AFS tiene varios está muy vinculada con el patrimonio tiene unos principios tiene unos principios éticos importantes que es no aprovechar donde tienen sus obras para meter ayuda social corporativa cosa que nos pareció muy noble no está asociado para nada está completamente desvinculado las profesionales que atienden a nuestras obras de ACS no son los ingenieros de ACS ni los arquitectos de ACS y con ellos establecimos algo que tenía que ver con el patrimonio la accesibilidad universal al patrimonio es decir eliminar las barreras entonces firmamos un acuerdo hace muchísimos años es un convenio firmado por la dirección nuestra y la Fundación ACS que ha funcionado divinamente solamente trabajamos en temas de accesibilidad al patrimonio incluido el natural por ejemplo ellos han trabajado con nosotros es América Latina solamente es nuestro espacio pero ellos en España han trabajado por ejemplo tienen otra alianza con patrimonio nacional y son los que están trabajando en la accesibilidad de todos los lugares que pertenecen al patrimonio nacional Juste Palacio Real Palacio de Aranjuez La Granja y nosotros hemos trabajado con ellos en patrimonio y no porque por ejemplo trabajamos a lo mejor en lugares que no son patrimoniales pero están en un sitio patrimonio por ejemplo en la ciudad de Suchitoto que es una ciudad de El Salvador que si trabajamos mucho con ellos esa es la única que tienen declarada había un mercado el mercado de abastos que les hicimos toda la accesibilidad tanto para ciegos como para personas con problemas de movilidad entonces se pusieron todas las bandas y se hizo todo todas las bandas todas las rampas de tal manera que cualquier persona que tenga dificultad puede ir al mercado de toda la vida a comprar y a vender entonces aquello fue pues una de las cosas más bonitas que hicimos porque además bueno y dio la casualidad que luego fue la reina la actual y todo aquello pero realmente siempre tratamos de hacer ejercicios con ellos que tengan un fuerte componente de cooperación la de misión no trabajamos para comentarte un ejemplo no sé en lugares siempre propendemos los que trabajamos en cooperación vamos ahí con el más débil y un poco en estas cuestiones ahora también con ellos tenemos unos con ellos tenemos unos ejercicios muy importantes que son unos espacios de reflexión que hacemos con América Latina en el ámbito de este acuerdo que son seminarios que tienen que ver con seguridad laboral que se trabaja sobre todo para escuelas-taller y gente que trabaja en espacios patrimoniales y luego hacemos elementos con elementos urbanos que tienen que ver con basura con elementos el ciclo completo de basuras y ahora vamos a tener uno en enero o febrero que es un tema muy importante y que voy a aprovechar para decirlo aquí que es queremos sentar a lugares personas responsables de declaratorias relacionadas con el patrimonio pero queremos sobre todo sentar a la UNESCO para poner en la mesa un tema muy importante que es cómo incorporamos y cómo situamos las energías renovables en los lugares patrimonial de la humanidad que están prohibidas y eso no puede ser que ellos tienen que tomar una decisión ellos tienen que ayudarnos ellos son los que mandan pero nosotros somos los que pedimos no puede ser que en países con deficiencia energética con una enorme brecha no tienen acceso porque hay alguien para que para que tiene porque eso se puede hacer de una manera y de otra es decir la superposición de tiempos en el patrimonio es histórica y esto hay que tratarlo y esto es un tema importantísimo y clave en la agenda de la sostenibilidad precisamente y con él a ver qué pasa vamos a hacerlo en enero de febrero ya os contaré vamos a hacerlo bueno hola buenos días agradecerle la intervención y sobre todo puntualizar una petification que creo que he oído pocas veces cuando hablamos de turismo nos empeñamos en potenciar la cantidad de turistas y la cantidad de inversión que se hace en los lugares y nos olvidamos de la calidad creo que es muy importante decir el reforzar la educación del turista que cuando se va a un sitio hay que tener respeto a la cultura respeto al lugar al que vamos y eso es lo que creo que debemos abocar las fuerzas en potenciar mucho muchas gracias hola soy Santiago Moreno trabajo en la agencia ahora mismo en la dirección de África pero somos compañeros de agencia con Araceli enhorabuena y gracias por la presentación y sobre todo yo quería hacer una pequeña reflexión en torno al tema del desarrollo y como por fin desde que empezamos a trabajar en patrimonio en el ámbito de la cooperación para el desarrollo intentábamos darle sentido a trabajar en patrimonio en cooperación pero con el componente de desarrollo y vinculando con turismo para que fuera de alguna manera efectivamente sostenido es decir que se empezaban a esbozar hace unos 20 años estos conceptos que afortunadamente hoy yo estoy muy contento y por eso me he apuntado a este curso de ver cómo se conjugan pero simplemente añadiría el componente de desarrollo y no porque sea llevar las cosas a mi carrera sino porque yo creo que la actuación hoy día internacionalmente tiene que estar guiada y por eso te agradezco doblemente la introducción inicial que has hecho aludiendo a los grandes marcos en los que deberíamos movernos porque además en España no están relativamente o bien difundidos los marcos y tenemos obligaciones y tenemos la obligación exactamente como por ejemplo la agenda 2030 que es tan importante es decir no son cosas tan alejadas sino que afortunadamente se van centrando y añadir entonces el componente de desarrollo al componente turístico y al componente patrimonial pero no olvidar el desarrollo y no dejarlo solo en el ámbito de que esto es otra guerra distinta de los de la cooperación sino que el desarrollo debe invadir casi todas las esferas de la actividad y sobre todo específicamente las que unifican turismo con patrimonio cultural y respecto a lo de las energías alternativas simplemente como lo veis acá pues tengo una noticia y es que la Comisión Europea ha creado lo que se llama el pacto de alcaldes que probablemente si buscáis encontraréis y está precisamente apoyando propuestas pues que siempre Francia y Alemania se llevan llevamos dos años con este tema estamos casi como en tercera ley para acceder a que con buenas propuestas se puedan financiar precisamente instalación de energías renovables en sitios patrimoniales de la Unión dos años llevo con este tema empieza a desmontarse la prohibición exhaustiva y especificada y que la Comisión Europea en ese sentido tenga una sensibilidad más grande y como y ya acabo y como nosotros trabajamos en cooperación y vemos a la gente que necesita nosotros en la mezquita en la mezquita de Yené que está en Mali en una zona en la zona más peligrosa ahora mismo que solamente están las Naciones Unidas y nos han abierto un pasillo humanitario nos han pedido una electrificación una energía solares en la mezquita que es patrimonio mundial y que es la referencia religiosa de la zona de Mali y países y lo estamos haciendo no nos hemos cortado en pelo y nos estamos haciendo ya nos dirá la UNESCO lo que sea pero nosotros ya tenemos el presupuesto aprobado y todo o sea que bueno pues nada gracias ¿cómo se saca esto? aplausos 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 aplausos